Buenas y bienvenidos a Empezando desde cero. Continuamos por aquí por Albion Online y el día de hoy voy a hablar de bastantes cositas. Primero que nada, disculpad por no haber traído un episodio desde hace ya un montonazo de tiempo, pero he estado con la garganta bastante mal y he dicho, mira, prefiero esperarme para ir a este ritmo más didáctico sin que la garganta sufra ni nada. Así que el día de hoy voy a comentar muchas, muchas cositas. Vamos a ir a zona negra por primera vez, os voy a explicar cómo funciona esa zona negra para que podáis hacer vuestros mapas y tengáis más índice de drop y demás, pero recuerdo que la zona negra es una zona letal donde te pueden matar cualquier jugador y es una zona bastante peligrosa, pero es lo que toca ya que en anteriores episodios ya os he enseñado la zona roja, a cómo estar faccionados y demás. Después también voy a hablar sobre las actividades que podéis hacer diariamente y semanalmente, ya que hay actividades que nos pide ir a zona negra o que estar faccionados para conseguir recompensas adicionales. Hoy voy a explicaros esto, que es algo bastante útil para ir progresando. También os enseñaré dónde podéis ver los eventos en los cuales hay bufos para que os den más fama o más profit y esas cositas. Y también hablaré sobre el endgame del juego, ya que un suscriptor me dijo, estaría bien que hablaras del endgame o qué cositas puedo hacer cuando ya esté en la fase final del juego. Es decir, qué hay ahí, qué tipo de contenido y demás. Así que voy a intentar agrupar todas estas cositas el día de hoy y espero que disfrutéis del vídeo. Y sin más, voy a empezar por deciros cómo vamos a viajar a la zona negra. Primero que nada vamos a abrir el mapa. Si estáis en la ciudad, pues ya sabéis, le dais a la N y tendremos que buscar esta puerta de aquí. Siempre hay una puerta con distinto color y esto indica dónde está la sala de portales. La sala de portales nos va a llevar directamente a la zona negra. Que aquí, pues todas las zonas que hay son eso, zona letal, donde salen materiales de mayor tier, con lo cual podréis sacar más profit y también hay más índice de drop. Pero, lo dicho, es una zona extremadamente peligrosa porque cualquiera te puede atacar. Así que hay que tener mucho cuidado con la gente y con los gankers. Entonces, no importa a qué ciudad vayáis o en qué ciudad estéis. Todas sale indicado lo mismo. Aquí la puerta es de otro color. Si nos vamos, por ejemplo, a Breedwatch, pues lo mismo. Aquí está la puertecita de otro color. Pero todo funciona igual. Y ahora simplemente, pues, atravesamos la puerta y estaremos en una sala previa donde tendremos un vendedor al cual os recomiendo que le echéis un vistazo. Y es este vendedor de aquí. La manipuladora de energía. Que si le dais a la N, aquí os sale manipuladora de energía, ¿vale? Sale con este iconito. En la ciudad también hay uno justo aquí, lo pone también. Entonces, pues bueno, a vosotros os interesa esto de aquí. La parte de los favores. ¿Qué es esto? Pues es una moneda que te dan por matar bichos y hacer actividades en zona negra. Ya está. De momento con que sepáis eso es suficiente. Canjeadlo por lo que queráis. Por ejemplo, la energía embotellada. Esto sirve para algunas recetas y también para aumentar, pues, vuestro poder de objeto cuando le dais aquí. Esto se suele utilizar, pues, ya más adelante. Esto es sobre todo para el PVP y demás. Pero bueno, que sepáis que la energía embotellada sirve para esto. Para aumentar en 100 puntos vuestro poder de objeto durante media hora. Pero esto hace que después de media hora haya un 15% de posibilidades de que tu equipo se rompa. Entonces, pues bueno, esto no os interesa mucho ahora mismo, pero simplemente os lo comento para que lo sepáis. Esto, por ejemplo, sirve para hacer algunas recetas, entre ellas la capa avaloniana del cofre del conquistador. De aquí salen un pupurrí de cosas. Plata, tomos del conocimiento y cositas así. Y aquí, pues, simplemente es canjearlo por tomo del conocimiento. Y ya está. Esas son las cositas que podríamos canjear por los puntos de favor. Ahora, para ir a zona negra, lo que os digo, portal real de y la ciudad que sea. Yo, por ejemplo, estoy en Tethford, pues se llama así. Entramos y ya está. Y esto nos lleva ya a la zona negra, que ahora mismo estamos justo aquí arriba. Ahora, lo que nos ha pasado a más de uno. Vaya, Grumet, he atravesado un portal en Marlock, pero mi ciudad está en Tethford. Pero ahora no puedo cruzar el portal de Tethford. ¿Por qué? Pues porque tendréis esta marca de aquí. Entonces, ¿cómo la podemos quitar? Simplemente viajando por la zona negra. Tendréis que agarrar y si, por ejemplo, estáis marcados en Tethford, igual que yo. Y me decís, pero yo soy de Fort Sterling. Pues ahora tendréis que viajar por todos estos mapas hasta llegar a Fort Sterling. Y una vez estéis aquí, ya atravesáis el portal y la marca os cambiará. Así es como funciona. Ni más ni menos. Y ahora, la zona negra tiene una cosita interesante para que no os ganqueen a la primera de cambio. Y es lo siguiente. Tenemos por aquí, en todas las salidas, tenemos este pozo. El pozo te hace invisible e inmune al daño, pero no podremos atacar y estaremos silenciados. Esto se suele coger pues cuando utilizas mapas. Y es lo que vamos a hacer hoy. Voy a utilizar un mapa de Tier 5 y vamos a hacerlo. Como podéis observar, se nos abre en un punto aleatorio a nuestro alrededor. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser, mira, tenemos que salir por aquí que se nos ilumina en verde. Nos hacemos invisibles, hacemos clic en el pozo y ahora mismo no nos ve nadie y tampoco nos pueden hacer daño. Con lo cual, ahora, nos vamos para allá. Sé que lo he dicho ya en más de una ocasión en este episodio, pero lo repito, esta es una zona peligrosa en la cual nos pueden matar. Así que, obviamente, venid baratos y echad un vistazo. Estos portales que hay ahora, como este de aquí, son por el evento de Halloween. Y estarán por tiempo limitado. Creo que quedan 10 días a partir de este momento en el cual publico el vídeo. Así que, si queréis probar esas mazmorras, pues espabilad. No dejéis pasar mucho tiempo porque 10 días pasan volando. Y ahora, pues vamos a comprobar que haya mariposas en nuestra mazmorrita. Estoy viendo que hay bastante mambo, ¿vale? Hay maripositas, nos metemos del tirón y mucho cuidado con empezar la mazmorra nada más entréis. Lo que os comenté en la zona roja. Le dais a cerrar sesión y cuando marque 210 ya no hace falta que esperéis más. Yo normalmente me espero hasta que marque 200 el contador de cerrar sesión porque así me aseguro de que no va a entrar nadie. Y bueno, a partir de aquí, pues simplemente esperar los segunditos y ya está. En fin, así es como llegaríamos a una de nuestras mazmorras que hayamos abierto de forma segura. Ahora, lo dicho, esperamos hasta el contador llegue a 210 como mínimo y ya nos ponemos las habilidades y tiramos adelante pues con esta mazmorrita. A ver si tenemos suerte. Por otro lado, mientras vamos esperando, os comento. Este menú de aquí, el de actividades, es muy importante que le echéis un vistazo todos los días, ya que tanto por el tema de facción como por el tema de la conquista, bueno, el desafío del conquistador, es importante pues que intentemos completarlo siempre que podamos. Por ejemplo, aquí en la guerra de facciones vamos a recoger la recompensa y aquí en la guerrita de facciones tenemos por aquí unos cuantos cofres, que esto lo tendríamos que ir desbloqueando y tendríamos que por lo menos completar esta recompensa diaria de aquí, que nos da reputación para ir subiendo cada vez más de rango, que esto nos aportará pues más beneficios, que de hecho pues poquito a poquito iremos consiguiendo cada vez más y más rangos y esto al final es bastante bueno, pero lo más importante es completar esto de forma diaria e ir avanzando aquí también para hacernos con todos los cofres. Al final esto es plata y fama, que la fama ahora mismo es lo más importante. Y bueno, ya nos hemos esperado más de la cuenta incluso, ya no va a entrar nadie y podemos hacer la mazmorra de forma segura. Así que vamos a ello. Vamos allá. Entonces, ahora mismo el plan sería de faccionado siempre intentar pillar pues esas recompensas siempre que podamos. Por otro lado, ahí sí, esto es algo nuevo que metieron, que es el tema de el rastreo, una nueva profesión. Esto os recomiendo que veáis mi vídeo sobre la actualización de Wild Blood, ya que ahí entre muchas cosas explico pues cómo funciona el tema de la profesión rastreo para el que le interese. Lo dejaré en la información de este vídeo o en un comentario fijado. Entonces, una vez hecha esta pequeña pausa, continúo. Lo de faccionado siempre hay que procurar pues hacerte con todos los cofres durante pues esto, lo que lo que os dure que esto era creo que mensual, si no me equivoco. Por otro lado, ahora que ya estamos en zona negra, podemos ir avanzando en el desafío del conquistador. Aquí todas las semanas se reiniciará este cofre de aquí, que se traduce en lo mismo fama y plata. Hay que intentar conseguirlo todas las semanas. Y ya está. En caso de tener el premium, tendríamos a nuestra disposición pues todas estas cositas de aquí, que entre ellas está la recompensa del escarabajo, que esto ya es un millón cuatrocientos mil, pero es que si nos vamos a esto, a la antepenúltima, no, a la penúltima recompensa de todas, tenemos el escarabajo este de aquí, que ya son cuatro millones, casi cinco. Solo completando esto, que al principio es difícil que lo completéis, pero simplemente para que sepáis pues que poquito a poquito tenéis para completar esto, si no me equivoco, no recuerdo ahora si eran tres o cuatro meses, pero vaya que tenéis bastante tiempo para completar lo que viene a ser el tema del conquistador. No hace falta que lo hagáis solamente haciendo mazmorras, también lo podéis hacer haciendo esto, haciendo nieblas, que de hecho hoy si podemos pues echaremos un vistazo. Pero hoy os quiero enseñar también a cómo volver de forma segura, a esto, al portal y demás, aunque bueno, la forma segura, la más segura de todas es tirar el TP. Tiráis el TP y ya está, no os complicáis con nada. Entonces, por eso sería lo más importante, procurar todas las semanas hacer lo del cofrecito, este de faccionado, todos los días hacer la recompensa esta diaria. En el conquistador, todas las semanas llegar a pillar este cofre. Y por último, desde aquí, desafío del aventurero, pues obviamente tener todos estos cofres también, hacerte con ellos, pero aunque ya os digo que esto es ir jugando, no tiene mucho más. Y desde aquí, desde actividades, podemos ver tanto los eventos como todo lo que hay. Incluso ahora mismo, si a alguno le gustó mi vídeo sobre la pesca, que sepáis que ahora tenéis un 25% más de rendimiento en pesca y también ganáis más fama. Y aparte, por si hay alguien que esté creando bastones de cambiaformas y varas, ahora hay un 10% más de producción en esto. Así que es muy importante que todos los días echéis un vistazo al apartado de actividades. Este es un apartado que todo el mundo en el cual yo también me incluyo, que no miramos. Yo el primero, cuando empecé a jugar, yo no miraba nada. Simplemente me metía, mataba unos cuantos bichillos y ya está. O sea, todos hemos empezado así. No os preocupéis, es perfectamente normal. Pero lo importante es, pues eso. Poquito a poquito, ir corrigiendo. Un momento, porque creo que había camino hacia arriba y no me quiero saltar ningún boss, no me he dado cuenta. Ah, no, no hay camino hacia arriba. Bueno, vamos a limpiar a estos igualmente. Perfecto. Para ir más rápido, este buffo nos viene genial. Y por cierto, ¿qué tal os va? Que hace bastante tiempo que no hablamos ni nada. Como ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna cosita, ponedmelo en los comentarios. Y en cuanto pueda, pues intentaré resolverlo. Siempre que pueda, claro. Disculpad si escucháis un pitido por ahí, pero es que literalmente hay una grúa ahí fuera. Lleva arreglando una fachada desde hace ya más de una semana. Así que que nadie se vuelva loco, no estáis escuchando un pitido en vuestras cabezas. Créedme que por desgracia yo también lo oigo. Estamos todos juntos en esto, por decirlo de alguna manera. Y oye, me sigue sorprendiendo lo bien que va esta buil. Me sigue sorprendiendo. En fin, pues me gustaría saber qué tal vais, qué problemas estáis teniendo. Y si no tenéis ningún problema, pues oye, mejor que mejor. Por otro lado, también el tema del endgame. En este juego está claro que el endgame es el PvP. Al final, lo que buscas es potenciar tu personaje al máximo para acabar haciendo PvP o en corruptas o en mundo abierto o también, pues, arenas, niebla... Siempre todo orientado al PvP. Ese sería el endgame del juego. Lo que ocurre es que, depende de a quién le preguntes, el endgame es una cosa u otra. El juego como tal, su endgame, yo pienso, pues, que deberíamos considerar que es el PvP. Al final, yo creo que es más eso que otra cosa. Pero, para una persona que hace PvE, por ejemplo, el endgame está en las HCE. ¿Qué son las HCE? Pues son unas mazmorras que van aumentando su dificultad según, pues, el nivel que tenga esa HCE. Para que nos entendamos, si alguien ha jugado al WoW, por ejemplo, las Míticas Plus, o los niveles de fallas en Diablo, por ejemplo, pues es algo así. Un HCE se hace en un grupo de 5 y está compuesta por un tanque, un healer y un DPS. Entonces, los primeros niveles de HCE, del 1 al 7 o al 8, se pueden hacer bien. Con que sepas llevar tu personaje y eso, pues, se pueden hacer perfectamente. Pero, sí que es cierto, pues, que cuando ya llegas a nivel 9, nivel 10, ya se empieza a complicar mucho. Pero ya cuando estamos hablando de nivel 15, nivel 18, pues, eso sería ya el endgame para alguien que hace PvE. Y después, para alguien que hace profesiones, sería, precisamente, pues, hacer el máximo tier del juego, que es el tier 8.4. Entonces, claro, lo que se considera endgame es el PvP. Intentar ir lo mejor equipado posible para cargarte a la gente. Ese es el endgame que tiene el juego. Aquí no hay un final, realmente. No hay un final en el que tú dices, vale, me he pasado el juego y ya no tienes nada que hacer. No, en Albion siempre hay algo que hacer. Pero siempre, siempre. Entonces, pues, bueno, esto ya depende de cada uno cómo se tome el juego, como digo. Para mí, el endgame va a ser hacer HCE. A mí, HCE, de momento, no me llama la atención, pero voy a acabar haciendo ese contenido porque yo hago PvE. Lo que ocurre es que, bueno, de momento, pues, estoy haciendo mazmorras en solitario y no necesito más. Pero lo cierto es, pues, que al final, yo voy a acabar haciendo HCE. Lo que ocurre es que es eso. Que al final, pues, es complicadete. Bueno, me acaba de pegar eso y no se lo cree ni el boss. Os lo digo así de claro. Bueno, mira, voy a aprovechar, ahora que la he cagado, y os voy a enseñar lo que tenéis que hacer cuando la cagáis así. No es necesario que reinicieis. Con que mantengáis la distancia del boss y que no os siga pegando, es suficiente. Le dais vueltas así y vamos a esperar a los CDs. Vamos a esquivar absolutamente todo. Y si vemos que nos va a pegar, nos tiramos el defensivo. Activamos la W para correr. Incluso, aquí podríamos tirar esto para curarnos un poquito. Ahora está enfadada. Vamos a continuar dando vueltas. Y esto es lo que tendríamos que hacer, por si acaso se nos complica un boss. Vamos tirando las botitas cuando se nos acerque. Y ya está. A mantener la distancia. Y ya está. Ahora, sí, ya hemos recuperado CDs. Volvemos al ataque. Nos curamos. Ahí, volvemos a hacernos para atrás. Y nos curamos otra vez. Y ya está, ¿habéis visto? De la cagada que he hecho. Pues mira, aprovecho para enseñaros lo que tenéis que hacer. Pues si la cagáis igual que yo. Y nada, gente. Sé que realmente no es una respuesta clara lo que os acabo de dar. Pero es que es la realidad. Mira, 196K. No está nada mal. Como podéis observar, el loot se nota. También os digo que esto no es normal que salga siempre así. 193K en una tier 5 en zona negra. Lo cierto es que es mucho. Y ya os digo, no es lo normal. Nos ha salido una pieza cara. La armadura del juez es bastante cara. 100K. No nos llega a salir esta armadura. Pues bueno, habría sido un cofre de 50K. Que sigue estando bien. Pero esto os lo comento para que no os penséis ahora que todas las mazmorras van a ser así. No sé qué ocurre, pero le doy al botón de grabar y esto empieza a hacerme brillar. Y ya os digo que no es normal que salga tanta cosa. En fin, siento no poder daros una respuesta clara, rollo, pues mira, el endgame es esto. Pum, y ya está. No, el endgame para cada persona es diferente. Para alguien que hace profesiones es hacer el mayor tier. Para alguien que se dedica al mercado es sacar una cantidad de plata diaria, pues la que ellos se pongan. Para una persona que hace PvE, por ejemplo, yo creo que sería más HCE, que son las mazmorras estas, pues que son más difíciles de hacer. Y se hacen con un grupo de 5 personas. Para alguien que se dedica a los gremios y le gusta jugar con la gente y de todo, pues claro, para él, el endgame sería tener un grupo de gente en la que hacer ZVZ. ¿Qué es ZVZ? Pues básicamente son batallas por territorios en la zona negra. Y esto lo hacen las hermandades, pues para eso, para tener una zona un poquito más controlada y poder sacar también profit. Entonces, pues bueno, al final, es lo que os he comentado siempre, lo importante de este juego y de todos los juegos a los que juguéis, y más este tipo de juegos que no tienen final realmente, es que os hagáis una rutina que os guste a vosotros. Y que simplemente juguéis y probéis las distintas cosas que podéis hacer en el juego. Al final eso es lo importante, porque si tú te pones a hacer algo que no te gusta, te vas a cansar. Te vas a cansar en dos días. Y si te cansas, ¿qué hacemos? Porque si no juegas, ahí no progresas. Y ahí sí que se acabó el juego. Cuando lo aburres, es cuando se acaba realmente. Y a mí, este tipo de juegos me encantan. Los juegos que me dejan libre hacer lo que me dé la gana. A mí, estos son los que más disfruto. Porque literalmente, un día puedo estar pescando, otro día puedo decir, pues mira, voy a acumular ingredientes para aprender a cocinar. Otro día puedo estar haciendo todo el día mazmorras, y al final eso es lo bonito de este tipo de juegos, ¿no? Que puedas hacer lo que te dé la gana. En fin, ya estamos aquí en el último boss. Y os comento, para conseguir muchos puntos de conquista, lo que os recomiendo que hagáis es lo siguiente. Nieblas. Ahora, cuando salgamos fuera, voy a ver cómo está el mapa. Os explicaré algunas cositas para que vayáis esquivando algunos peligros. Todos los que os pueda comentar. Y os diré más o menos por dónde tenéis que ir y en qué cosas os tenéis que fijar para que no os regaléis. Porque como os comenté en el episodio de la zona roja, lo importante es no regalarte. Mirad, 16.000 de plata. Esto es lo más normal que os vais a encontrar. Bueno, en el caso del hacha, aquí no hay mucho que contar. Ahora, honestamente. Aquí yo pillaría incluso esto de aquí. La voltereta. Me parece más segura que esto. Y vamos a pillar esto de aquí para poder empujar a los enemigos si hace falta. Y el hacha. Así vamos bien. Me voy a poner esto por si acaso. E incluso me voy a poner la carga para tener más movilidad. antes que la adrenalina. Nos da velocidad de movimiento, pero creo que es mejor la carrera de batalla. Porque fijaos lo que nos movemos, ¿no? Así que venga, vámonos para afuera. Ahora con las habilidades puestas. Y vamos a ir con cuidadito. Aunque ya os digo, ahora mismo lo más seguro es irnos a una esquina del mapa. Y tirar la R. En este caso, yo me iría aquí. Fijaos, aquí hay una calavera. Con lo cual, hay gente que está muriendo. Yo me iría a una esquinita y tiraría, pues eso, el TP aquí. ¿Vale? Y después, aquí, en las nieblas, tenemos... Mira, de hecho me voy a meter. Si me matan, porque me maten. Aquí, en las nieblas, podemos hacer unas actividades que nos dan el puñito. Que el puñito son, pues, los puntos estos de aquí, del conquistador. Este puñito hace, pues, que consigamos el cofre y que avancemos también aquí si tuviéramos el premium. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirad. Aquí, en estos campamentos, cuando te acercas, aquí pone campamento pequeño. Nosotros ahora, si nos cargamos a los bichos que hay aquí dentro, nos darán una bonificación del puñito. Entonces, cosas que os recomiendo. Lo primero es, pues, que actuéis como si estuvierais en un mapa abierto en zona negra o zona roja. El caballito cerca y no os flipéis puleando. Que, de hecho, esto ya es fliparse bastante. Que, de hecho, voy a reiniciar. Eso sí me dejan. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espérate. Espérate que se nos lía. Creo que no me tiran. Vale. ¿Veis? Me he flipado con el pull y la he cagado. Vamos a ponernos las habilidades bien. Eso para empezar. Y ahora sí. Volvemos otra vez para adentro. Esperemos a que venga el lancero. Al final vamos con un tier bastante basiquito. Así que esos pulls no los podemos hacer. A ver si nos hacemos con el objetivo este. Y así vais a ver, pues, cómo nos da el puñito. Que, aparte, aquí nos dan cinco puñitos. Con lo cual está muy, pero que muy bien. Siempre la montura cerca. No hagáis la típica, pues, de que os desaparezca la montura. Porque vais a tener un gran problema. Y ahí está. Como vais a observar, nos ha dado 189 puñitos. Os llamo puñitos para que nos entendamos. Y eso está muy bien. Está muy bien porque haciendo mazmorras en solitario no vais a llegar en la vida. Después, este bicho de aquí, que tiene esta aura roja, como podéis observar, es de tier 6. Y nos va a dar una muy buena cantidad. Tanto de fama como de... Como de esto. Como de puñitos. No lo voy a poder hacer porque han intentado matarme. Ya lo habéis visto. En cuanto veáis un nick, el que sea, subid a la montura. Y ya está. No penséis en nada más. Si venís así, justitos de equipo, no penséis en absolutamente nada más. Entonces, ahora estoy buscando una cárcel con una... ¿Cómo se llamaba? Candilla o algo así. Hostia, se me ha olvidado el nombre ahora. Pero vamos. La bolita. Estoy buscando ahora una bolita encerrada. Porque al liberarla también nos dan bastantes puñitos. Con lo cual, estoy aquí un poco dando vueltas. Sé que me he pasado por un campamento. Lo podríamos hacer también para conseguir más puñitos todavía. Pero fijaos que he hecho solamente un puñito. Y bueno, un puñito. Un campamento. Y mirad, ya tenemos 230. Es que ya os digo que haciendo nieblas es como consigo yo, pues, esos puntos. Para hacerme con el cofre. Y quiero enseñaros esto de lo que os estoy hablando de la cárcel con la bolita encerrada. Pero es que justo no... ¿Ves? Me refiero a esta bolita de aquí. Solo que está encerrada, ahí prisionera. Y nosotros al soltarla, pues, nos dan bastantes puntitos. Mira, aquí está. Vale. Este es un pool un poco complicado. Bueno, complicado. A ver. Tampoco es un pool súper difícil, pero vaya, que hay que tener cuidado. A eso es a lo que voy. Vale. Perfecto. Vamos a liberarla. Y ahí está. Ah, no, no nos daba puñito. Vale, pues, nos da puntitos. Y también bastante fama. Vale, también quería comprobar esto, por si me equivocaba. Ahora bien, si vosotros decís, pues, mira, ya he hecho todos los campamentos, me quiero ir de aquí. ¿Qué hago? Pues, simplemente, nos vamos a ir a una salida. Y ya está. Simplemente eso. Por otro lado, esa bolita verde que veis ahí, eso es una... Un evento que tú te acercas, interactúas con la bolita y te la llevas puesta. Entonces, tienes que ir, bueno, tienes que seguirla hacia donde vaya esa bolita y se te abre, pues, un portal por el cual tú la dejas pasar y te dan puntos también. Bien, puntos de fama y también puntitos para la ciudad de la niebla. Que esto ya, cuando yo lo tenga más controlado, ya os lo comentaré porque el contenido de las nieblas no lo consumo mucho, así que no quiero tampoco marearos más de la cuenta, ¿vale? Pues, simplemente eso. Esa bolita en el minimapa es un evento. Y después también aparecen cofres. Cofres por la zona, que simplemente por eso te acercas y lo abres. Y también hay unas arañas de cristal, las cuales son un poquito difíciles de matar y te dan, pues, unos objetos. Y todo esto, las arañitas, se encuentran dando vueltas por el mapa, explorando. No, no tiene mucho más. Y para salir, pues lo dicho, nos vamos a una salida que sale con este icono. No, hay cuatro salidas siempre. Nos acercamos y aquí responded, ¿estás seguro? Dadle a que sí. No le deis a siempre porque si no, cuando estéis peleando, os sacará automáticamente y a veces os hará una putada porque estaréis peleando con alguien, os acercaréis a la salida y entonces, pues, saldréis directamente. Aquí simplemente nos vamos a la esquina del mapa, tiramos de la R y ya está. Así es como volvemos rápidamente al portal, pues, de Tedford o del que sea. Y ya estamos en zona segura. Pues oye, no ha ido nada mal esta mazmorrita, hemos sacado muy buen profit, así que lo vamos a guardar en nuestro banquito. Y poquito más que comentaros, la verdad. Yo creo que hoy os he dado muchos, muchos consejitos. Espero que os hayan servido, pero sobre todo que os hayan gustado. Espero no tardar tanto tiempo en traer el siguiente episodio, pero lo cierto es que ya me queda muy poquito por explicar. En el siguiente vídeo seguramente haremos mazmorras corruptas y ya veré, pues, de qué más os hablo en el siguiente episodio, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por haber estado hoy conmigo hasta el final y nos vemos pronto con más. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!